hola cómo están buenos días chicos como amanecieron hoy es el día viernes y al fin es viernes no lo puedo creer ya quería que sea viernes para ya saben sábado y domingo dormir más según yo pero porque nunca pasa eso y chicos hoy día amanecí más despeinada que nunca mire oiga yo te llamaba voz ella escucha que empiezo a hablar y viene corriendo y miren quién llegó miren y está bien grande y me dice no te coge la colgate no la colgate ya está grandota veas hasta dónde llega Uy chica Uy chica que me había llamado usted usted se coló a mi vídeo usted se coló a mi vídeo y usted se coló chicos como les estaba diciendo hoy día amanecí más despeinada que nunca porque ayer noche me bañé antes de dormir y mire siempre que me baño antes de dormir amanezco así bien despeinada ya voy a ver qué puedo hacer con mi cabeza soy muy 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 despeinada el dylan ya está en sus clases lari todavía no se levanta está dormida yo todavía tengo voz con gallos porque toda la mañana estaba calladita como que no hablé con nadie ni el dylan no habló conmigo porque estaba en clases estaba solita aquí sin hablar como que mis cuerdas bucales vibran así en no sé qué pero creo que es hasta que mi voz se vaya calentando miren quién va llegando buenos días dylan ya terminó sus clases tuvo clases de matemáticas ahorita tiene media hora de descanso para que desayune y tiene otra vez clases y miren quién llegó por acá también hola hola aquí a chocale somos el club chocale somos el club de las despeinadas ya me cambié y me peiné me hice un cachito así nomás medio que se me recogió el pelo le digo a la ari que somos del mismo club porque estamos amas despeinadas no es cierto ambas amanecemos siempre despeinadas porque hermosa niña muestra tu cacho muestra ella también ya se hizo un cachito bueno yo le hice el cachito mire ya hermosa aquí estamos bajando todos en maladita bajamos los cuatro al mismo tiempo y bajaron adelante vamos a hacer el desayuno ay mi cocina está muy limpia ayer noche antes de irme a dormir deje lavando todo deje limpio miren deje todo limpio acá también deje lavado tengo solo un plato de ahí lo demás está todo lavado limpio el dylan ya recién terminó la clase de las mandalas tenía que pintarme deja haberte pintado guau qué linda mandala ahí pintó está bien bonita ahora está poniendo el nombre hoy día como tuvo clases de pintura con el mandala tuvo que sacar bastante punta de las pinturas todo eso y me di cuenta que necesita de tener aquí el dylan algún como sería algún recipiente o algún plato para que él pueda sacar la punta y botar aquí acá abajo tenemos un tacho de basura pequeño pero hasta que él se agache ponga acá y todo entonces necesitamos un chiquito aquí que sea solo para estas cositas de aquí voy a buscar ahora algún recipiente que el dylan pueda poner todas las puntas que saca lo más seguro es que tiene que ser uno de plástico para que no se rompa y nada eso tengo estos miren de aquí pero estos son de cerámica y se rompen necesito uno así hasta roto miren este es con el que medía el arroz pero está roto aquí estoy buscando la despensa tengo todo lo que es plásticos aquí pero tengo solo grandes menos es muy grande este es del vidrio me da miedo este también está muy grande no así está muy grande también entonces no creo que tengo aquí tengo un vaso pero no está muy grande es algo más pequeño aquí tengo pasos de plástico tal vez un vaso me sirva pero como que es muy delgado y se puede caer no sé aquí tengo un frasco miren creo que este frasco está bueno porque se cae no se va a regar este mejor vamos vamos llevando este para ver ya aquí le puse miren ya hay que caer aquí sacas las puntas ya y aquí haces caer el bote que está acá que sea para poner papel todo lo que se corta así a mi mami le había hecho una cama a la nena si les mostré la otra vez y miren oye que si hay una cama de la nena vos anda que comparten cama aquí las dos creo que esta cama de la nena está muy cómoda está la esponja bien suave no sé porque ayer en cambio le había acostado ahí al dylan ahora está acostada la ari y la nena esa cama comparten los tres mi primera misión de hoy día es tendré la cama y tender esa cama tengo ahora dos no tengo tres camas que tener ahora la mía esa y de los muchachos y listo esta cama ya está tendida acá también abrir las cortinas y abrir un poquito la ventana para que entre un poquito de aire la otra vez nosotros pusimos esta cobija aquí para que se haga un poquito más oscuro noche porque esa cortina es medio transparente no sé si ven medio transparente y de noche como que todito la luz entra a la cara de ellos y no pueden dormir bien miren es que aquí el frente de nosotros tenemos una lámpara entonces toda la claridad entra acá de noche y los muchachos no pueden dormir bien este es el cuarto del dylan y de larry aquí duerme el dylan con larry pero esta cuna ya no ocupa nadie aquí dormía la haría antes pero ahora como ya está grande y a la cuna le queda muy pequeña así que duerme ahí en la cama con el dylan pero la cuna aún no le desarmamos porque es como que lo que le sostiene para que ya no se caiga es que lo mejor se mueve o se cae y se cae aquí en la cuna entonces por eso aún no le desarmamos a la cuna pero ya estoy con ganas de desarmarle porque ya no se cae ni nada ya duerme y adorme rectita como una niña grande no es cierto así que ya estoy con ganas de desarmar la cuna porque ocupa espacio y es muy incómodo atender la cama así muy apegada a la cuna por aquí está el dylan en sus clases de lenguaje acá también ya atendí y hasta la cámara tendida acá está nuestra cámara también ya está todo tendido arreglado aquí es un chocolate la tienda ya aquí le ando convenciendo que se deje poner un buzo ya voy a ponerle este buzo ya hoy día chicos ya no lluvio pero si hace bastante frío no sale el sol ya listo es jugar con eso ya ya estás calientita ya sé que le pase su guau guau ya tome tienes dos guau guau uno de verdad y uno de mentirita y chicos creo que hable muy duro ya empezó a llover así que voy a cerrar la ventana no voy a hacer que entre las lluvias miren como ya se empezó a mojar el piso porque ya empezó a llover miren ahorita les vengo bajando y miren lo que estoy haciendo quita majadera miren lo que ha hecho mis zapatos se ha comido todo no sé si pueden ver si se ve se ha comido toda la planta el zapato la plantilla y se ha comido la esponja de acá adentro miren oye y ahora te voy a vender a vos a comprar unos zapatos no mentira no mentira ya me puse chompa chicos porque hace frío mucho frío hoy día o chiquita ya no te quiero ya no te quiero que te dejas sin zapatos aquí ando sacando mis instrumentos de limpieza estoy sacando la escoba está mi piso un poquito sucio no está tan sucio más es como que migajas basuritas un poquito de tierra pero no está tan sucio así que no amerita sacar la aspiradora porque porque no está tan sucio la aspiradora ocupo cuando está bien sucia la casa pero ahora no ahora con la pequeña barrida por aquí por allá ya queda la casa limpia ya terminé de barrer más bien rápido por aquí voy a hacer un batido con leche ya puse la leche y puse un tomate iba a poner dos tomates de estos pero como que están grandes este tomate de árbol de jugo iba a poner dos pero sólo puse uno porque están grandes y le puse dos cucharadas de azúcar ahora a batir para que te digan batidora así como son el tiktok a ver listo ahora vamos a estar a cerniles calcule mal y se me riego un poco pero a ver qué tal te parece está bueno este batido de aquí es uno de mis favoritos porque es bien rico a larry no le gusta pero al dylan se dijo al dylan que le ponga voy a ponerle aquí un poquito en este vaso no me dios 8 8 8 a ñaño que no le diga niño dice ya te defiende ya acabó más vos quieres un poquito ya son las 2 de la tarde el día el año acabó su última clase hoy día acabó su última clase a la 1 y 35 así son los viernes bien largos pero ya es el último día de la semana hoy día vamos a comer la comida más popular más fácil y más rica que pueda haber arroz con huevo frito miren aquí está del dylan del ari acá está el mío y por acá estoy friéndoles unos jamoncitos que les gusta bastante el jamón a ellos nosotros ya vamos a comer nuestra rica comida me demore mucho haciendo la comida friando el huevo ay no pero quien ha comido un arroz con huevo que rico que es si por mi fuera comiera todos los días arroz con huevo pero no coma coma miren recién pasó de llover y dejé acá afuera la tina para que se llene y miren cuánta agua salió esta agua de aquí voy a poner a mis plantas que tengo acá aquí como hay techo entonces no les llega agua a estas plantas aquí está mi pino que creo que no se dio ya está secándose miren el pino que esta nena se comió le volví a sembrar pero no se dio está secándose para poner agüita a mis plantas ya está chicos hoy mi papi les sacaron de muelas las tres muelas una aquí una acá y otra abajo abajo hola chicas como están después de muchas muchas horas ya he vuelto ya son las diez y media de la noche y ya se enteraron el chisme porque el dylan ya les contó si les contaste bien si fue acompañando a mi esposo porque se sacó las tres muelas del juicio entonces recién llegamos miren aquí están las tres muelas que él se sacó son las muelas del juicio son muelas grandes miren ahí está aquí vamos ya a sentarnos a comer recién a las diez de la noche mi mami ya no se había hecho la comida entonces ya nos mandó el dylan con larry con la nena quedaron ya saben allá donde mis papis guarda ya el pan si no quieres mi esposo no puede comer cosas muy pesadas y nada así que le compré pan es pan de agua no tiene nada de grasa ni queso ni dulce ni nada es pan de agua y una agüita de manzanilla que como hoy día anoche ay es el que se sacó las muelas como te sientes mal no tan bien ni tan mal más o menos es que todavía estás con el efecto de la anestesia por favor no le ya me comienza a doler un poco un poco acá acá y acá son tres muelas dos arriba y uno abajo ya vamos a subir ya para que para que descanses vamos ya vamos a subir a acostar vamos a ver que horas son ay no se ve las once y veintiséis vamos vamos dale chuba chuba vamos el dylan ya se quedó bien dormido mire por acá está la nena la nena ya está más allá que acá también vamos arriba ya que duermas vamos y bueno chicos aquí nos vamos a despedir espero que este vídeo os haya gustado no olviden compartir suscríbase y los espero en el próximo vídeo chao cuídense hasta mañana chao cuídense chao cuídense chao cuídense